Un año de luz y sombra es el que vivió la selección mexicana de fútbol al mando del colombiano Juan Carlos Osorio, luego de fracasar y ser humillado en la Copa América Centenario, pero logrando terminar con la hegemonía de Estados Unidos en condición de local en eliminatorias mundialistas. Las expectativas para este año eran muchas, sobre todo porque se presentaba la oportunidad de ganar por primera vez la Copa América en su edición de los 100 años al disputarse en la Unión Americana, la segunda casa del tri. Sí. Ubicado en el grupo C, el cuadro mexicano tuvo que verse las caras con Uruguay, Jamaica y Venezuela, un sector que fue calificado como accesible y del cual se podía pelear por el boleto a cuartos de final, además de evitar a Argentina en esas instancias. Su mejor actuación la dio en el primer cotejo celebrado en el estadio de la Universidad de Phoenix, donde logró imponerse tres goles a uno, con gol del capitán Rafael Márquez a los charrúas. Sumó su segundo triunfo sobre los jamaiquinos y cerró con empate ante el avino tinto para amarrar el primer puesto y medir fuerza con Chile en la siguiente ronda. El estadio de los 49 de San Francisco de la NFL fue el escenario donde el conjunto andino superó y le propinó una goliza de 7 a 0 al tri, la peor en toda su historia en un duelo oficial. Dicha derrota generó el clamor generalizado por la salida de Osorio, criticado por su falta de reacción en ese cotejo, así como su insistencia por rotar jugadores partido a partido y no darle continuidad a un once titular. Pese a todo, la Federación Mexicana de Fútbol le dio el respaldo para que se mantuviera, pero condicionado al inicio del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Con un mundo de dudas, México viajó a Columbus, Ohio, donde había perdido en sus últimas cuatro visitas previas de eliminatoria, dispuesto a cambiar la historia y así lo hizo con goles de Miguel Layún y Rafael Márquez, además de ofrecer un desempeño óptimo, siendo mucho mejor que el cuadro norteamericano. Su segundo duelo fue también de visitante ante Panamá, en el cual Osorio volvió a su idea de rotar jugadores, por lo que le alcanzó para un empate y así sumar cuatro unidades de seis y cerrar de manera renovada un año que parecía ser el primero y el último con México. Con información de Ricardo Blancas, Notimex.